... ...es la asamblea ordinaria que hacemos cada año... ...esta es la 27, aunque son muchas más las que hemos hecho... ...y prácticamente lo que se trata es de ver las cuentas del año anterior... ...de este año, presupuestos... ...y de dar un repaso a todos los problemas que hay en el campo... ...que son muchos y variados... ...y de cómo piensa la organización que puede enfrentarlos... ...y todas estas cosas... ...hoy ha sido mucha noticia y lo habría visto ahí fuera... ...el problema de la zona Arcepa... ...la verdad es que es un problema muy serio... ...que llevamos con el consejero tratándolo ya mucho tiempo... ...se está tratando mucho tiempo... ...y que esperamos que al final... ...pues se pueda hacer compatible... ...la vida de los animales con las personas... ...es fácil decir dónde hay una cepa... ...y es fácil porque ha habido generaciones enteras... ...que han conservado ese medio ambiente... ...y ahora en el mapa cualquiera puede establecer... ...una cepa, cualquiera puede establecer un parque natural... ...nacional o como se quiera... ...pero eso es porque ha habido gente del campo... ...que ha mantenido el campo y ahora se puede hacer... ...yo creo que España no es un país, ni Castilla-La Mancha... ...que tenga que tener tantas zonas cepas... ...tantas zonas de red natura y tantas zonas... ...que al final se convierten en prohibiciones... ...para desarrollar la actividad agrícola o ganadera. La CETE representa muchas cosas... ...desde el punto de vista de la agricultura... ...de la industria alimentaria... ...y qué mejor forma que celebrar esta asamblea... ...aquí en la capital de la provincia... ...la agricultura es una parte muy importante... ...de nuestra economía... ...los agricultores son un pilar imprescindible... ...del desarrollo de nuestros pueblos... ...de nuestro medio rural. Esta organización agraria que sin lugar a dudas... ...es un referente de calidad... ...para la defensa de un sector tan importante... ...como es para todo el término municipal de la CETE... ...sector puntero, sector estratégico... ...como es la agricultura y la ganadería... ...por tanto felicidades en nombre de todos los azoteños.